y nosotros bueno vamos a aprovechar y vamos a ponerlo dice florecita de cuba así fue el primer día de flor de cuba en los eeuu blog sobre mi primer día en eeuu lo primero que hice fue comprarme ropa ya que no llevaba la adecuada para todos los planes que tenía en el mall encontramos este aparato que te hace fotos al momento que me pareció súper divertido jugarlo y mire qué lindo quedamos los aparato que hace fotos al momento que le pareció súper divertido jugarlo y que lo jugó por ciento flote pero mira primero esto un photobooth que hasta en cuba hay photobooth tampoco nos pintemos nada que esto lo hay hasta en guiana donde pediste la visa y un photobooth no se juega simplemente se echa moneda y te tira fotos es simple no no es una maquinita de ay déjala cariño está ilusionada su primer día en los eeuu yo no le estoy quitando la ilusión en español es fotomatón bueno en español bueno en españa mi país español de españa que bueno todos sabemos que le cambian los los nombres a las cosas vamos a vamos a seguir con con la amiga flor de cuba pero déjame la entera que quiero escucharla vale y aquí aquí el tico pero de su unido espera de esto que cosa es caramba 3 yo recogiendo los menores para que me siga dando muchas bendiciones y por supuesto algo que no podía faltar jugar al raspadito en eeuu por supuesto que no iba a ganar pero no importa vivir la experiencia aquí se pone interesante la cosa ya que william me llevó al show de destino tol y fernan ahí los conocí me entrevistaron gracias este es el momento que yo digo pero ahora estoy buscando el vídeo en destino porque porque está aquí y ese vídeo es el que quiero el que quiero ver si lo encuentro le vamos a terminar el blog si es destino por la entrevista créanme que la van a amar y les va a encantar luego fuimos a comer a este sitio y la verdad que la comida estaba deliciosa aquí con william saluditos terminamos de comer y william me mostró su joyería yo no sé chicas pero yo siento que los accesorios en una mujer hacen la diferencia yo quedé encantada con todas las prendas que habían aquí lo que más me gustó es que habían prendas para todos los gustos ya sea si te gustan las cosas exageradas o si te gustan más sencillas y discretas yo quería escoger una manilla pero está un poco indecisa miren este anillo que hermoso y aquí es donde necesito de ustedes porque necesito que me digan cuál manilla le gusta más si esta que está bastante grandecita o si esta que es de diamantes que es un poco más discreta miren cómo queda déjenme saber en los comentarios cuál les gusta déjenme saber si les gustaría que le hiciera un blog de todos los días que voy a estar aquí en eeuu y si les gustó el vídeo besitos 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 bueno este día de william día joyería ya no sabe qué hacer para figurar no william yo no yo la verdad es que no entiendo porque yo entiendo que se pueda patrocinar a alguien y todo pero william regala joyas regala maletas de joyas de oro de todo a sus patrocinados algunos patrocinados a otros bueno pero eso no es el problema que regalen lo que le dé la gana cariño lo que yo digo es que tiene una necesidad de salir en la cámara que es que yo creo que su vocación verdadera no es joyero cariño su vocación verdadera es ser flor de cuba no o sea estar delante de la cámara y ser influencer eso sí pero bueno hay un momento en que yo me quiero me quiero centrar hay el recibimiento no cual estrella este recibimiento de destino toca y fernan no no sé si ustedes lo van a oír pero si no lo bien no importa porque lo importante es ver puedes puedes hacer un doblaje y a mí sí lo oye y a mí me gusta leo o ahora parece una vez de hola ya entra ah ya el primer plano es de espalda miren por favor a mi amigo fernan y el desespero para la gente que no escuchó el vídeo es fernan básicamente decía eso básicamente el vídeo es eso ella dice ella sale dice William dijo les traje una flor maravillosa dice destino que cosa es una orquídea y sale flor un irasol y William dice es todo en uno y habla puente y sale flor así dice hola sale enseña todo el cuerpo toda su grandeza y fernan desesperadamente empieza a masacotear eso se llama masacotear en mi país se llama masacotear ella hizo la entrevista ya palpó la entrevista exactamente ella necesitaba él necesitaba bueno saber verificar cosas ver con sus propias manos de que se trataba flor de cuba me pareció haber no sé retrocedido 30 años en el tiempo eh de verdad que sí sí era como pero vamos a ver ella encantada viste tú como bajó de la furgoneta esa y se dio la vuelta ella ella no tiene ningún problema con nada ella es una mujer feliz tal para cual la verdad segura en el lugar en el lugar que mejor se puede sentir segura de sí misma ella es una persona que succiona todo tipo de información no lo digo yo lo dice ella aquí antes de entrar en la entrevista de destino ayer a ella le hicieron una entrevista en el aeropuerto acababa de llegar y vamos a ver unos pedacitos porque ayer vimos un pedacito pero hoy podemos ver otros pedacitos de esta es curioso estamos viendo una faceta diferente de flor de cuba ha pasado de ser entrevistadora a entrevistada no cualquiera ha pasado de ser creadora de contenido a contenido a contenido a no a estrella de las creaciones de contenido a la influencer más importante de latinoamérica vamos a ver vamos a ver qué cuenta flor de cuba sobre cómo que 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 algunos de esos negocios o otros negocios que aún no te han contactado saben que ya estás aquí o que tenías planeado venir para acá no nadie lo sabe o sea todavía no tienes ningún ninguna propuesta de trabajo ni nada como realmente no te han visto no ahora es que se va a saber nadie lo sabía lo tenía bien reservado estuve nueve días en guiana y la gente creía que estaba en república dominicana aquí cuenta cómo llegó a los estados desde hace cuánto tiempo venías planeando este viaje este viaje está planeado dos meses no menos tres meses tres meses que me sacaron la cita por guiana desde que empezó a trabajar a vivir en el pueblo claro es verdad en okín claro y lo estaba organizando con el chico que es su pareja claro porque ya había vendido la casa de la habana ese tipo no 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 creo que no que la tiene se fue voluntariamente a vivir en el pueblo la puse en alquiler para reunir el dinero para poder hacer el viaje me parece bueno sea lo que sea me imagino sea lo que sea lo que contó en cuando estaba en cuba no no corresponde a lo que está contando ahora bueno mi amor pero contenido es contenido por favor tampoco nos pongamos claro es verdad tampoco vamos a poner tampoco nos vamos a hablar de la privacidad yo vine por turista en condición de turista y nada me sacaron la cita y lo tenía todo bien 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 calladito y me estabas contando fuera de cámara que es la primera vez que pides la visa para acá y que te la dieron ¿por cuánto tiempo te la dieron? 5 años 5 años 5 años 5 años tienes muchísimas muchas personas no tienen la necesidad de tener tanto tiempo aquí en Estados Unidos y tú la tienes 5 años cuando puedo entrar y salir cuando quiera todas las veces que quieran ¿y qué provecho piensas sacarle a esa visa? yo creo que me va a abrir muchas puertas sobre todo por la visión cuando uno va a un país que uno no conoce la visión del mundo se te amplía sabes con todo tu mente se expande en todos los sentimientos una preguntita y esto lo digo de verdad porque no tengo ni idea la visa de 5 años te la dan para ir a los Estados Unidos que en su mundo es Miami o es para viajar por el mundo o sea ella puede ir para España no, no, no ah bueno y al parque acuático que tiene la montaña detrás el volcán ¿en qué parque es? no sé hay un parque acuático que todo el mundo se hace la foto con un volcán detrás de plástico eso no es en Tenerife no, eso es aquí que tenemos que ir tengo que descubrir qué lugar es ese es que en todas las formas de hacer negocios yo aprendo mucho donde quiera que vuelva yo soy como, yo succiono la forma de todos los lugares ella succiona ella succiona la forma de todos los lugares yo aprendo mucho yo a todos lo que voy yo succiono la forma de la sabemos buenas succionadoras de la información del mundo somos esponja ella ha aprendido que es una barbaridad ella va succionando información mira dice por aquí a ver alguien decía aquí Ailet dice el verdadero pelo estropajo me refiero me imagino que se refiere a flor de Cuba pero bueno yo siempre yo mis conocimientos siempre los regalo ponte en contacto con Carisa para que te diga que te tienes que poner en ese pelo porque lo tienes en candela mira el lugar se llama Volcano Bay Volcano Bay todo el mundo que se precia tiene una foto en ese lugar no sé si es bueno o malo regular no lo sé pero todo el mundo la tiene dice María eustopia ay padre amado los pelos están en candela muchachos con la humedad aquí quedará peor el Spendrum bueno es lo que es lo que es lo que hay que saber convivir con eso María o buscar soluciones vamos a ver dice M.B. Alicia eso es en Universal Orlando ok ah Volcano Bay oye muchas gracias chicos de verdad que era una duda que tenía el Parque de Aguas en Orlando se llama Volcano Bay está súper pertenece a Universal Estudio Howard González dice Robert voy a pedir una visa de 5 años para que me recibas en tu casa sí claro que sí Howard sin ningún problema si vienes florecita vamos nos vamos a recibir a ti sin lío vamos a ver vamos a ver que estuvo ya te digo yo lo dije ayer a mí lo que me llama la atención porque al final esto es una práctica completamente normal es decir es legal es una práctica legal pues si se autorizaron las visas por 5 años para entrar y salir a los Estados Unidos realmente nadie puede bueno pues tildar a nadie de que está haciéndolo mal ¿no? porque lo está haciendo por una vía legal ahora a mí lo que me llama la atención y que me da tremenda pena por los cubanos es que esta señorita ha entrado aquí a buscarse la vida por un lado que me parece perfecto cuando lo único que no ha parado de decir en Cuba que en Cuba todo está genial entonces no entiendo por qué te tienes que ir a buscar la vida en los Estados Unidos pero bueno es libre en el sentido de que ha conseguido la cosa esta ¿no? pero lo que me da o sea es pena es que Roberto hay muchísimos cubanos y muchísimas familias en los Estados Unidos que tienen familiares en Cuba que me imagino solicitarán esa misma visa y no la reciben y están en espera y con muchísimos problemas y papeleos y burocracia y no sé cuáles y no lo consiguen eso es lo que a mí me llama la atención y esta chiquita viene ¿qué se va a dedicar a hacer? entrevistas y demás ¿para qué? para crear una opinión y no ni para crear una opinión ¿tú sabes para qué? para hacer rabiar a los cubanos del exilio mi sugerencia es que se la pasen por el forro que esta niña es para reírse y ya bueno vamos a vamos a porque hay mucha gente indignada con con el con el arribo de esta persona ¿pero por qué? no hace falta ¿cómo hacen esto? yo pienso que puedo aplicar técnicas de aquí a allá técnicas de allá de aquí eso es lo que más me importa sobre todo las puertas que me va a abrir en cuanto a visibilidad negocios promoción publicidad para mi trabajo que es crear contenido tanto para los cubanos es placentero ver cómo es Estados Unidos como para los que están en Cuba en Estados Unidos es placentero ver cómo está Cuba o sea crear contenido para los dos para los dos bandos como decimos para mí va a ser interesante y le voy a tratar de sacar todo el provecho bueno de la creadora ven para acá viene ahora ve para allá Dios mío eso es lo que lo que cuenta Plot de Cuba en esta entrevista hay otro otro segmento donde habla su esposo su novio su pareja que ya obviamente bueno me he convencido el muchacho en mi opinión no tiene muchas luces mira a propósito un momento antes de que pongas el vídeo díselo y cuando los dos dominicanos la mas masacoteaban donde estaba el gemito el gemito bueno ella se dejó ella o sea fue una cosa mutua claro es que ahí hubo un puesta de culete y mano que fue a los de culete que estaba direccionado el muchacho el muchacho es muy joven muy joven este muchacho es muy joven y no es en mi opinión una persona extremadamente inteligente es una persona que a mi me parece así por lo muy fácil bueno cariño cada uno tiene que estar con una pareja que más o menos requiera de un nivel aproximado o tu ves a Flor de Cuba con Ernesto Morales cariño no bueno pero pues entonces pero un nivel aproximado será un reflejo masculino de lo que es ella no no más abajo con intenciones de salir no vas pa' pú y tras no vas pa' codo no quieres conocer un bobón no te llama la atención Flor no te deja habla niña no quieres habla niña ya lo vieron van a ir los dos juntos Flor a ti te llama la atención conocer un bobón sí claro a mi me encanta todo eso a mi me encanta todo lo del mundo lo que sea yo no juzgo nada yo lo mío es vivir experiencias a mi me encanta todo huevo frito huevo frito huevo frito todo lo que tú quieras por eso es la pregunta estas que hace a los seguidores a los reguetoneros tú cuántas tortillas te comes huevo frito o tortillas tortillas o huevo frito por la mañana tres tortillas dos tortillas cuántas tortillas tú quieres no pero bueno por supuesto no puede faltar una figura una figura como la mejor influencer de américa latina no puede dejar de ir al mejor show de américa latina estamos hablando de el show de destino talk o talk que ayer lanzaba su su promoción con esto esto que les voy a a poner a continuación nosotras prendió las redes cuando dijo que ella es la la influencer cubana más seguida de cuba no del cubano de latinoamérica no se puede negar cariño que ha llegado con la autoestima alta eso es una característica positiva por supuesto por supuesto de cuba de latinoamérica del mundo del mundo entero del mundo hemos yo no me no me dio tiempo a ver todo lo que lo que toda la entrevista porque bueno justo la estaban poniendo y estaba empezando el programa pero bueno alguna cosita alguna cosita pudimos sacar de la entrevista aquí tenemos por ejemplo mira le recomiendo a flor de cuba ahora que quiere mejorar y quiere bueno pues no sé evolucionar en la vida que no se ponga un vestido del mismo color de su piel porque parece parece que se ha mimetizado o sea es una mancha parece que está desnuda pero es una mancha o sea su pelo su piel y su vestido es del mismo tono pero es que ese yo creo que es el objetivo así parece que está desnuda entonces llama Fran no se concentra no Fran no como se llama Fernan no se puede concentrar si piensa que está desnuda Fran está súper concentrado Fran y está ahí vamos a ver Fernan seguro que no pudo ni hablar el pobre vamos a ver porque le hacen algunas preguntas interesantes yo dije voy a mantenerme callada voy a controlarme un poco porque a mí me gustaba contarlo todo y entonces dije vamos a esperar vamos a esperar cuando se dé cuando entre por el aeropuerto lo publico y así mismo lo hice por los malos ojos en ese tiempo ¿qué tiempo duraste en Guyana? estuve nueve días pero lo que se demoró fue el proceso de esperar la cita el turno que ya tenía listo ok y luego que me cogió fin de semana a que me entregaran el pasaporte pero la respuesta te la dan inmediatamente ok que bien va la burocracia en Cuba en Cuba en Guyana bueno Guyana pero que me imagino que lo haría en no no en la embajada de los Estados Unidos en Guyana ah vale vale pero entonces eso lo que quiere decir es que cualquier cubano que vaya a Guyana en una semana resuelve los papeles para ir a a Estados Unidos cualquier cubano que le den la visa cualquier cubano que hay miles de cubanos que van a Guyana están dos meses exactamente y no le dan la visa nunca exactamente si estoy leyendo aquí en el chat que un montón de gente está con el tema de que ellos están en los Estados Unidos y sus hijos por ejemplo o familiares en Cuba llevan años esperando pero bueno yo ahora te explico por qué sucede esto en esos nueve días que hicieron ustedes estaban turiteando conociendo el país la discoteca la playa en qué se entretenieron ustedes nueve días en qué escúchame escúchame mi querido Desti Desti de mi vida de mi corazón como me gusta cuando pasan estas cosas en qué se entretenieron ustedes Destino entretenieron mi amor mi queridísimo entre tú entretuvieron vaya es una conjugación fácil del verbo entretener entretenieron no entretuvieron por eso te odia tanto cariño porque lo estás corrigiendo si le va bien así si le ven miles de personas pero si lo dijera bien le diría mejor seguro que a ver Destino y no te lo tomes a mal cuando tú dices entretenieron tienes al tú ser tan influyente puedes influenciar negativamente a tus seguidores y que acaben diciendo entretenieron es por tu bien Roberto parece como altivo pero lo hace porque te tiene a estas alturas ya te tiene estima altísima estima bueno la verdad turistiar no porque es un país un poco peligroso es peligroso es peligroso no se puede andar cubano cubano guiana de forma afuera no comprenda a mí no me gustó mucho el país no lo vi muy atractivo lo que yo vi de lo que tú pusiste no estaba muy atractivo no a mí no me gustó yo lo que hacíamos parecía una isla desierta ver películas en la habitación y que más bueno ¿succiona la información? ¿y qué más hicieron? coño con razón con razón yo veo ese pobre muchacho que anda ahí anda como en el aire anda así como sin aire como que tiene un año que no come que no tenía todo explotado pobrecito yo tengo que recibir colágeno ay ok ya tú me califique ya tú está bien este movimiento me encanta ese movimiento es sensual voy a hacerlo cuando tú me veas así Robert es porque algo quiero ella es muy expresiva muy muy mi cumpleaños lo pasé allí lo pasé allí cumplí mis 31 años ahí cumpleaños feliz no pero ¿por qué lo quitas? le están cantando de Cuba cumpleaños feliz pero vámonos 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 antes de que regresemos a Miami vámonos para Cuba y vamos a escucha hablar un poco de ti mi amor cómo tú empiezas en las redes sociales cómo te dedicas a esto en Cuba guau cómo inicia espérate permiso permiso antes de eso pregunta tan interesante nunca me la habían hecho guau y yo que pregunto qué te gusta más a ti yo estaba preparado pero preguntó como él estaba preguntando las redes sociales antes de eso esto es muy tarde vamos a hablar antes de eso primero de tu proceso porque tú empiezas con una agencia de modelaje antes de ser influencer o algo así no fue con una agencia de modelaje que tú tenías la agencia me dio a conocer pero yo empecé antes como youtuber entonces empieza tú con la pregunta cómo es que tú te das a conocer ahí y dice porque yo tengo entendido que dejaste un poco la escuela no llegaste solamente al noveno grado al noveno grado no quería seguir estudiando porque decía que ahí nadie lo diría de verdad no se le nota nada no se le nota de verdad que no entre los entretenidos entre los entretenidos que estamos todos y todo parece ella parece que no que ella estudió cantidad las personas que estudiaban en Cuba no tenían un buen salario y tú querías ser una persona próspera y dijiste me quiero dedicar mejor a los medios digitales ¿qué pasa? que yo desde niña siempre he sido muy lógica y pragmática claro lógica lógiquísima y pragmatísima se le nota se le ve se le ve yo hice un análisis sobre todo cuando yo se lo noté en el momento cuando hace así este movimiento es de lógica pura lógica quiero mandanga y luego lógica total el día que le vi los pantalones cortos con las los bolsillos asomando por fuera eso es una lógica aplastante claro porque si las cosas se te quedan por fuera y no te molestan no te aprietan con el pantalón adolescencia mirame alrededor los profesores las personas que trabajaban y me di cuenta que el salario no me iba a garantizar el nivel de vida que yo quería y en ese momento determiné que estudiar por lo menos durante ese tiempo no iba a ser iba a ser una pérdida de tiempo pero eso eso no es lo que tú ves en tus videos yo no veo yo no veo esas cosas en tus videos siempre veo que tú estás tan bien que vas a los mercados mira este mercado lo bien que está mira cómo se vive aquí mira los hoteles mira lo todo mandan dinero siempre veo eso pero porque ella se mueve en el mundo de la lógica de los creadores digitales que esos que no han estudiado ganan más dinero a los que le van mal son fíjate lo que dice los que van mal son los que estudian los que buscan los que tienen una profesión o sea ser médico en Cuba es ser como un homeless lo está diciendo claramente cariño buen ejemplo buen ejemplo la verdad eres una influencer increíble entre tú y entretenieron destino esta mujer se queda tres días más en Miami un de Cuba con sus declaraciones un de Cuba estudio pero autodidacta por YouTube cosas que investigo yo que me vayan a funcionar respecto a lo que yo me dedico estudia autodidacta por YouTube y TikTok son dos plataformas que ella le ha enseñado muchísimo y cosas que bueno que ella investiga ella tiene un premio de investigación investigación sobre cómo cómo succionar la vida cómo succionar los conocimientos la sabia de la vida entonces a ver yo empecé en las redes porque yo quería ser YouTuber yo quería ser famosa me encanta quiero ser famosa qué buen qué buen objetivo para vivir pero famosa haciendo qué qué tú quieres ser cuando seas grande yo famosa pero haciendo que no, no, no no importa famosa cualquier cosa lo mío es suficionada la información y entonces ahí yo me empecé a grabar los videos yo misma mostrando la ciudad mostrando lugares y ahí fue cuando conocí a Michelito mostrando la ciudad mostrando lugares Michelito Boutique el padre de mi niño chiquito él era quien llevaba el paquete semanal que en aquel momento en una Cuba sin internet era lo único que se veía como si era el Netflix el Netflix era lo único que se veía era el Netflix cubano ella está orgullosa de ser la primera dama del paquete digital ya ha vencido del paquetero ya no lo es ella claro ella de pronto ella es muy lógica ella es lógica y pragmática ella dijo bueno yo me quiero ser famosa voy a ver cómo me puedo ser famosa empecé a grabar videos empecé a grabar videos me di cuenta que eso en Cuba estaba complicado entonces dije bueno voy a darle los videos a alguien a ver que me lo lleve y quien Michelito Boutique que es el dueño de Netflix en Cuba es de tener dinero entonces a partir de ahí ellos dos empezaron a tener una relación entre vídeo y vídeo nació un niño exacto exacto y bueno ya después cae en las drogas ay ya fue drogadita ay por favor lo ha dicho en todos los videos ha habido y por haber de hecho lo dice aquí no hay un momento que esa niña no hable de la droga de la depresión de lo triste que metió a casa que metió otra la gente compraba el paquete ahí conocía a Michel Michel tenía alta o sea tenía el control del paquete y ahí yo lo conocí porque yo le fui a llevar mis vídeos para que él me los pusiera en el paquete y ahí fue como empezó la historia lo de la agencia de modelaje surge por casualidad yo venía la agencia de modelaje la agencia de modelaje es otra historia según estudiar teatro en la escuela nacional de arte estudió teatro en la escuela nacional de arte en la ENA con la cantidad de gente que ha querido entrar en la ENA y no la han dejado pero ya tiene talento porque a ver tiene los básicos quiere ser famosa quiere ser famosa y es pragmática siendo queriéndose famosa y siendo pragmática ya lo tiene todo y lógica o sea cuántos actores o sea es que la lógica es la premisa del actor es que la actuación es pura lógica no hay duda no cabe la menor duda y yo siempre quise crear algo que le diera la oportunidad a las muchachas de la calle para llegar a los artistas porque había como una piña llegar a los artistas en Cuba era bien difícil estaba la agencia actual de modelaje y la escuela de arte y siempre eran los hijos de lo pasé pues mi experiencia propia los hijos de eran los únicos que le daban los personajes los únicos que le daban las películas siempre entonces como quien por ejemplo o los hijos de o las novias de también un director que se llama Freddy Lunes muy buen director un día yo estaba en un concierto con Jacob Forever y él me ve con muchas amigas estamos de fiesta y él me dice Flor ¿por qué no me invitas a alguna amistad de estudios a un videoclip? creo que fue de Chacal no recuerdo bien y te voy a pagar 100 dólares 100 dólares hace 10 años 8 años 7 años 8 años 100 dólares era súper bueno para un cubano siempre ha sido 100 dólares 100 dólares no claro imposible que 100 dólares sean 90 dólares o 150 100 dólares siempre son 100 dólares perfecto yo puse en mi facebook quien quiere ir al video pero le hice toda la organización organizé edad estatura color de pelo le hice un catálogo el casting lo hicimos en un parque al aire libre y él quedó encantado y me dijo mira si me ayudas yo te voy a pagar cada vez que tengamos y así fue como empezó todo así empezó tu agencia busqué en google busqué en google cómo se crea una agencia de modelaje descargué un libro y me lo leí y lo adapté a cubo y me hice empresaria y ahí busqué en google cómo se hace una agencia de modelaje me descargué un libro lo miré así por adelante por atrás así y así y así y así ya sé ya sé cómo se hace una agencia de modelaje me leí la primera página la última ya me leí el libro completo y bueno a partir de ahí empezó mi agencia de modelaje porque yo lo que soy es muy organizada aparte de pragmática y lógica soy muy organizada y dije bueno niñas, jóvenes videoclip, director televisión las organizo por talla por color de pelo por ese tipo de cosas y bueno a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa de todas formas si usted lo está buscando ahora seguimos con esto pero si usted está buscando un negocio un lugar donde darse a conocer y no tenga que descargarse nada de YouTube ni de Google simplemente usted lo que quiere es estar en Google usted lo que quiere es que su negocio aparezca en Google por si a Flor de Cuba le hace falta algo bueno pues llame a Best Business Estampa Best Business Estampa es un directorio online para que los negocios que se quieren promocionar y no tienen dinero para una campaña así con todas las de la ley bueno pues Best Business Estampa pueden acceder a las primeras páginas de Google con su página con su profile page que funciona como una página web ellos pueden exponer sus servicios sus productos sus social media y todo lo que quieran y si por el otro lado usted es un consumidor y lo que necesita es encontrar un negocio rápidamente por la zona de Tampa o sus alrededores puede entrar en bestbusinessestampa.com y acceder a todo lo que usted necesite panaderías, dulcerías cerrajerías relojerías todo lo que usted necesite puede llamar al 656-223-0165 o mandar un correo a info arroba bestbusinessestampa.com Best Business Estampa es el directorio ideal para promocionar su negocio o para encontrar el servicio que usted necesite en cualquier momento Best Business Estampa llámelo de parte de la familia pero vamos a seguir con mi amiga Flor de Cuba tu agencia de viajes ha sido cuestionada de viajes no de modelos la agencia de modelos ha sido cuestionada profundamente y más acá en el exilio y han dicho muchos youtubers cubanos que tu agencia de modelaje se dedica a otra cosa que es a llevarle y a presentarle modelos chicas a los turistas a los cantantes que van allá cómo cómo puedes tú defenderte de todo eso dónde están las pruebas qué buena respuesta dónde están las pruebas cómo la gente puede eso se lo debería de aplicar ella cuando lanza ciertas cosas sobre otros youtubers ciertas acusaciones ciertas acusaciones dónde están las pruebas o cuando simplemente dice ay qué bien que está Cuba Cuba está a lo mejor Cuba está a lo más bonita Cuba está preciosa dónde están las pruebas por favor porque yo lo que veo es un desastre todos los días creer cualquier cosa que diga cualquiera detrás de una cámara sin evidencias eso para mí en el momento en que yo crea cualquier cosa que hable a alguien sin pruebas ya yo me cuestiono mi nivel de inteligencia y de lógica ah bueno pero lo cuestionamos todos los días y no hace falta además bueno porque es absurdo que yo puedo decir que ahora mismo es lo que yo quiero yo puedo decir que ahora mismo que que Otahola mantiene un vecino mío que es bugarrón ¿cómo? y le manda combo todos los días ¿cómo? eso no significa que sea verdad entonces para que las personas tienen que las personas tienen que cuando les den una información mira les has aumentado la velocidad y parecen ardillas riéndose me hace una gracia tampoco es mucho lo que le aumente la velocidad no te creas de verdad esas risas no pueden ser reales cariño es lo mínimo el vecino mío bugarrón dice a Otahola le manda combo todos los días yo veo los paquetes llegan de cubamax y de cubatravel y de todas esas agencias pero por qué siempre caemos en la misma persona no entiendo bueno yo sí lo entiendo entiendo que es la necesidad que tiene ella de darse a conocer y bueno ahora hablar de ella trabajan con Otahola y yo puedo coger un chiquito y decirle te voy a dar 50 dólares porque digas que Otahola te manda un combo con el hambre que hay en Cuba entonces todo el mundo pero hay hambre en Cuba pero yo no entiendo cómo es posible que haya hambre en Cuba esta niña me confunde flor de Cuba me confunde si a esta niña la han mandado aquí para hacer propaganda o publicidad de lo bien que se está en Cuba no está cumpliendo bien su objetivo lo digo lo que digo tres entrevistas más y un de ellas solo a la dictadura cariño el sistema de educación una mierda salte porque no vas a ganar dinero suficiente para vivir hazte creador de contenido y segundo en Cuba se pasa hambre declaraciones de flor de Cuba la influencia más importante de Hispanoamérica no no es que debe estar no 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 me gusta me gusta su visita creo que creo que se está abriendo cariño es que eso es lo bueno cuando uno sabe cuando uno sale de Cuba se va dando cuenta de la verdadera realidad de su país lleva dos días de hecho tengo que dar una primicia ¿cuál? pero la diré en otro momento vamos a vamos a vamos a seguir es verdad es verdad son corderos todos los que creen todas las estupideces sin evidencias son corderos ay mi madre mira que inteligente se ha vuelto de repente que bonito análisis todos los que creen todas las estupideces sin evidencia son corderos ah mira pero bueno hay muchos cubanos que se creen muchas estupideces sin evidencia sin nada que viven en Cuba los que además tú ayudas a que se crean esas evidencias porque yo he visto los videos que tú haces diciendo no le crean a nadie manden cosas manden eso y todos los demás son unos hijos de eso los que no quieren los que no quieren mandar cosas son unos hijos de ah porque ah eso ya yo lo he visto yo lo he visto Cuba pero no esto se calentó esto se calentó antes de tiempo una cosa que yo intentaba bueno para ellos calentar es de hablar de una y una única persona señores ustedes se han dado cuenta de una realidad además de una realidad además que conocemos todos los cubanos lo que pasa es que como ellos no lo conocen les pasa esto pero bueno vamos a ver porque Flot de Cuba tiene no solo ha succionado información de Miami ella ya desde Cuba estaba succionando toda la información posible y la estaba dando al mundo entero aquí tenemos una entrevista que le hicieron a Flot de Cuba hace muchísimo hace muchísimo tiempo esta no es la primera vez que yo vi en Miami de hecho su pelo se veía mejor o sea alborotado pero bien no estaba hace corro bueno esta no es la primera vez que ella está en Miami para nada ella ya ha venido a Miami varias veces pero me parece que ahora si viene yo creo vaya me atrevería a apostar que viene a quedarse pero bueno vamos a ver lo que dice Flot de Cuba es muy fácil jugar pero es muy difícil está hablando de Sandro Castro vale ponerte en el lugar de las personas tú no sabes nada de su vida tú por simple vista cualquiera que pueda ver y tenga un grado de inteligencia mira las redes de ese muchacho y se da cuenta que está totalmente desvinculado de todo ejército de todo de todo cosa militar de todo político ese niño tiene nada que ver con eso y tú no crees que sea una fachada para hacerse negociante porque realmente hay una cosa poner un bar en Cuba no es jamón vamos a estar aquí imagino que hay gente particular que lo ponga pero imagino con la facilidad que lo pueda poner este personaje de Sandro Castro debe ser algo bastante más fácil y sabemos de dónde sale el dinero de su familia que es de sufrimiento y de mil cosas del pueblo que te encandela bueno que tú mismo has dicho que el pueblo te encandela entonces todos los que hemos dicho coño qué jodas con esto entonces bueno mirando esto exactamente de dónde es que tú conoces al hombre cómo tú vas a estar con el hombre dónde tú lo ves porque para ver esa gente que tal esto me entiendes ya tú sabes yo lo conocí hace como 5 o 6 años yo tenía una casa en Miramar un apartamento y mi vecina era amiga de él y su pareja también y un día estábamos compartiendo y él llegó y nos conocimos ahí desde ese día hablamos una amistad de ahí conoce ella a Sandro a Sandro Castro pero si se nota que estás súper desvinculado Roberto porque se ve que los barcos que tienen son más pequeños los aviones privados que tienen son más pequeños no son del año no son verde olivo no son verde olivo por lo tanto no es una cosa claramente estás desvinculado cariño no es una cosa militar solo ha dado la vuelta al mundo tres veces ese dinero ese dinero que él que él tiene él se lo ganó porque también es muy práctico él es totalmente pragmático lógico él dijo lógicamente yo soy el nieto de Miguel Castro bueno lógicamente yo tengo que tener dinero porque esto es una cosa que se cae de la mata esto es lo que yo creo en mi opinión mata a los cubanos ver esta foto ver esta amistad ver esta falta de respeto hacia la gente que pertenece al exilio cubano me imagino no sé porque yo no no tengo ese sentimiento ya que yo no soy cubana yo la veo sinceramente un poco payasita pero un personaje de las redes de la que te puedes reír y pasarlo bien y jaja jeje pero entiendo entiendo perfectamente que el cubano sienta bueno pues sienta adversión hacia ellas que bueno también me imagino que ahora destino dirá que no que bueno si a ella la dejaran entrar en los Estados Unidos él no tiene por qué no 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 darle entrada a su show pero bueno que sepas que relación con la alta cúpula alta cúpula de la dictadura si tiene porque ahí está la foto con Sandro Castro ella es amiga de Sandro Castro desde hace muchísimo tiempo se conocieron en la escuela en la secundaria Sandro Castro estudiaba en la misma secundaria que ella seguramente cariño pero es que eso a destino le da exactamente igual ya lo ha dicho por activa y por pasiva si a él le da igual y él lleva meses diciendo si a mí Cuba la dictadura me paga para hacer mi show yo lo voy a hacer ¿tú crees que va a ponerse a plantearse de dónde sale una chavala que tuvo quizás una relación con un familiar de los Castro por supuesto que no cariño ni tiene por qué planteárselo no es su lugar no le corresponde no nada pero cuando él dice muchísimas veces no porque me ponen en contra del exilio lo están haciendo para hacerme daño no no aquí nadie le está poniendo en contra del exilio ni nadie lo está haciendo para hacerte daño ni nada de eso esto esto es simplemente el resultado de tu trabajo exactamente este este es tu trabajo él está él es muy contundente a la hora y y tienes o sea ha sido muy contundente sobre lo que son sus objetivos y sus objetivos es crear contenido al margen de cualquier situación política es decir si a él lo llaman de Venezuela Venezuela si lo llaman de Cuba Cuba si lo llaman de Oklahoma va a Oklahoma a él eso no le importa bueno eso tiene unas consecuencias buenas económicamente porque te abre todos los lugares vale no 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 te estás poniendo ningún límite luego tienes más posibilidad de ganar dinero porque te abres a muchos sponsors y malas porque hay gente que te va a repudiar por lo que has dicho por la falta de empatía hacia las personas que han sufrido en esas dictaduras pero es así él no tiene ninguna responsabilidad en el momento en el que él no es cubano exactamente él simplemente está aprovechando una situación bueno vamos a hablar hablando de de este hombre ya de personas empáticas vamos a hablar porque ayer hizo un unas declaraciones este señor y bueno más o menos yo creo que me